¡Hola a todos! Hola a todos y bienvenidos a esta nueva lección. El día de hoy te voy a estar hablando sobre las promesas. En esta oportunidad estaremos viendo a las promesas como una forma de encapsular operaciones y ver cómo reaccionan estas operaciones a dos posibles situaciones. No te preocupes, si no te ha quedado claro, lo vas a aprender con ejemplos. ¡Vamos a empezar! Ahora, ¿qué cosas son las promesas? te estarás preguntando. Te voy a dar un ejemplo para que te quede muy claro. Imagínate que te digo lo siguiente. Oye, te prometo que te voy a ayudar la próxima semana. Mira, te prometo que te voy a ayudar la próxima semana. ¿Esta promesa todavía se ha cumplido o no se ha cumplido? No se sabe, porque todavía falta para que llegue la próxima semana. Por lo tanto, esta promesa está pendiente. ¿Por qué pendiente? Porque todavía no se cumple. ¿Ok? Ahora, imagínate que ya pasó la próxima semana. Estamos en esa semana y te ayudé. Por lo tanto, esta promesa pasó a ser cumplida. Entonces, de ser pendiente pasó a ser cumplida. ¿Y qué pasó si llegó la semana y no te pude ayudar? Esta promesa no se cumplió. Entonces, como puedes ver, las promesas ya las conocemos. Tú haces una promesa y cuando la haces y está pendiente, si se cumple, sale como cumplida o resuelta. Y si no se cumple, sale como rechazada. Esas son las promesas. Veamos con algún ejemplo. Vale, entonces vamos a iniciar esta lección. Hacemos clic donde dice View, Command Play. Luego doy clic en Quokka.js. Listo. Ya voy a trabajar con Quokka. Ahora lo que voy a hacer es crear una función división que va a ser una función flecha. ¿Ok? Let's go. Hacemos clic en Cons. División. Esto obviamente va a ser igual porque va a recibir parámetros, las llavecitas y listo. Esta división va a recibir dos valores. Va a recibir el número 1 y también va a recibir el número 2. ¿Y qué es lo que me va a retornar? Me va a retornar el número 1 con el número 2. Ahora, si yo quiero ejecutar esta función, llamo a la función división y le paso los parámetros 4,2. Listo. ¿Qué es 4,2? El primer parámetro es el número 1. El segundo parámetro es el 2. Entonces, para ver el resultado, yo lo que voy a hacer es un console.log. .log y voy a ejecutar aquí el división 4,2. Y como podemos observar, nos da 2 de resultado. Obviamente, también puedes crear una variable. Aquí le puedo crear una variable. Algo así como que const respuesta le da igual a la división de 4 y 2. Y por último, hago un console.log de respuesta. Ahí está. De la misma manera, sigue saliendo 2. Entonces, como yo dije anteriormente, las promesas van a encapsular ciertas operaciones y estas operaciones van a reaccionar a dos posibles resultados. Ya sea que se cumplió o no se cumplió, como mencioné anteriormente. Entonces, para hacer esto, es bien sencillo. En lugar de retornar solamente la división, lo que tenemos que retornar es la promesa. New promise. Entonces, tengo que poner aquí new promise. Voy a comentar esto. Y listo. Entonces, va a retornar la promesa. Ahora, la promesa se le tiene que enviar como parámetro. Aquí tiene que ser una función callback. Entonces, aquí va a ser una función callback. Aquí, mira, que va a poner función callback. Ya sabemos que las funciones callback, que las funciones callback son funciones que se mandan como parámetro. ¿Ok? Entonces, mira, aquí le voy a mandar esta función callback. Esta función callback, que está aquí, es... Vamos a crearla aquí. No vamos a poner una función de mentirita, ¿no? Solamente para entender el funcionamiento de la promesa. Aquí voy a poner función callback. Esta función callback ejecuta cierto código. Aquí vamos a poner un return. Solamente de muestra, ¿no? Para ir entendiendo aquí. Supuesto código. ¿Ok? Ahí está el supuesto código. Aquí está mi... ¿Qué más? Mi supuesto parámetro. Supuesto parámetro 1. Y mi supuesto parámetro 2. Entonces, repito. Las promesas necesitan que le enviemos una función callback. Esta función callback, como mencioné, es una función que se manda como parámetro que está acá. ¿Ok? Ahora, esta función callback necesita un supuesto parámetro 1 y un supuesto parámetro 2. Este supuesto parámetro 1 le vamos a llamar resuelto. Resuelto. Y aquí le vamos a poner rechazado. Pero al mismo tiempo, este resuelto y este rechazado son otras funciones callback. Mira, función callback. Aquí, aquí voy a poner aquí. Mira, 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 mira. Voy a poner aquí resuelto. Es una función. Y también rechazado. Es otra función. Entonces, mira. Esta es una función. Esta es una función que se manda a esta función callback como parámetros. Y estos parámetros son literalmente funciones callbacks. Ahora, esta función, el promise, necesita una función callback que va a ser esta. Que recibe dos parámetros. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí le voy a mandar un resolve. Recuerda que el nombre puede variar, ¿no? Resolve, que es que la promesa se cumplió. Y un reject si la promesa no se cumple. ¿Ok? Entonces, aquí, mira, creé mi función flechita. Y listo. Bueno, aquí estamos con mi función flecha. Vamos a encerrar esto bien. Listo. Entonces, aquí, acá tengo mi función callback. Que esta función es esta de aquí. Que recibe dos parámetros. Que estos parámetros son resuelto y rechazado. ¿Por qué? Ahorita te va a quedar más claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Dice lo siguiente. Si, ¿qué cosa? Si el número 1 es igual a 0. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar aquí? No, no se puede desarrollar esta división. Por lo tanto, vamos a llamar a esa función reject. ¿Y qué le voy a pasar? Le voy a pasar un mensajito, ¿no? Que va a ser, no se puede dividir. Pero, ¿qué pasa si no else? Entonces, si se resuelve. Entonces, aquí voy a llamar a esta función que se llama resolve. Esta función resolve va a decir, ¿para qué va a ser? La división, ¿no? El num1 contra el num2. Listo. Mira, aquí está. Entonces, esto de aquí lo he hecho más para graficarte cómo son las funciones callback y cómo están funcionando. Voy a repetir una vez más para que quede claro. El promise va a recibir una función callback. Acá está la función callback. Pero, ¿qué función callback es? Es esta función callback que recibe como parámetro dos parámetros. Obviamente, uno que es el resuelto y otro que es el rechazado. Pero, al mismo tiempo, este resuelto y rechazado también son otra función callback. ¿Por qué? Aquí está. No, no, no. No he puesto el código, obviamente, del resuelto. Y no he puesto el código, obviamente, del rechazo. Sino para que se entienda. Ahora, entonces, aquí dice, si esto se resuelve, o sea, dice, si el número es igual a cero, voy a mandar el reject. Que es que no se puede dividir. Y si se resuelve, o si sí, se cumple la promesa, ejecuto el result. Listo. Entonces, voy a borrar esto. Y ya está mi promesa. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer que esta promesa ejecute? Muy sencillo. Voy a poner división. Voy a poner división. Esta división, voy a tener aquí mis dos valores. Voy a poner, por ejemplo, el 10 y el 5. Sin la necesidad de hacerlo, nosotros sabemos el resultado. Es 2. ¿Se puede dividir? Sí. Entonces, para yo poder ejecutar esta promesa con esta función, tengo que agregarle el punto den. El den es lo siguiente. También puede ser de la siguiente manera. Lo puedo poner abajito y pongo punto den. Este den también va a recibir una función callback. ¿Pero qué tipo de función callback? Dice así. Y el den se va a ejecutar si se resuelve en la promesa. Y si no se resuelve, se va a ejecutar el catch. Y el catch también va a recibir una función callback. Ahora, ¿qué tipo de función callback va a recibir? A ver. Dice así. Dice que cuando nosotros ejecutamos la promesa y se resuelve, o sea que pasa aquí el else y pone el resolve, directamente, sin pensarlo, se va al den. Directamente. Entonces, si eso se ejecuta, voy a crear una función aquí, result. Y este result me va a botar un console.log. De result. Pero si no, nos vamos a crear otra función aquí. Y voy a poner un console.log. Y que voy a poner este error. Y listo. Así es como se ejecuta la promesa, ¿no? Mira, me sale dos. Repito la última parte que estuvo un poco difícil. Dice que para ejecutar esta función con esta promesa, tenemos dos, el den y el catch. ¿Ok? Que estas van a recibir también funciones callback. Estas funciones callback que he puesto aquí, result, console.log.result, me está mostrando el resultado. Pero, ¿de dónde saco yo este resultado? Este resultado es el valor, es el valor que me está devolviendo el resolve. Y este error es el error que me está devolviendo del reject. ¿Ok? Ahora imaginemos que yo le quiero cambiar, le voy a poner... ¿Me doy 9 entre 5? 9. ¿Pero qué pasa si yo le pongo 0? No se puede dividir, ¿no? No se puede dividir. Si yo le pongo 10, me lo va a dividir. ¿Por qué? Porque yo le he programado solamente que me bote error cuando sea 0. Si no es 0, no pasa nada, lo divide. Qué útiles que son las promesas. ¿Ok? Te veo en la siguiente lección para seguir mejorando este conocimiento y seguir avanzando. Bye, bye.